Bienvenidos a Hola HAL, tu programa de cultura coreana. En este momento me estoy yendo a encontrar con un invitado súper súper especial que nos va a acompañar el día de hoy es muy amante de la cultura coreana y además estuvo en Corea del Sur así que le vamos a hacer muchas muchas preguntas y además vamos a tener una actividad que incluye snacks coreanos así que no se la pueden perder me acompañan bueno ya estamos acá en el patio y los lecheros en caballito y no estoy sola estoy acompañada por Hernán Panessi periodista youtuber amante de la cultura coreana también muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros bueno placerazo gracias por invitarme si estoy subido extremo a la coreaneta estuve en Corea hace poquito hace unos meses y la verdad que increíble ya venía igual subida a la coreaneta así que me gusta coreaneta podemos usar coreaneta sí sí por supuesto por supuesto lo podemos usar a partir de ahí lo podemos usar si querés dale tenés muchas cosas para contarnos y tenemos muchas preguntas para hacerte pero mientras tanto también vamos a estar probando snacks coreanos no me sirve a ver si encontramos alguno que no hayas probado todavía dale me gusta vamos a probarlos vamos bueno estamos acá ya nos sentamos estamos preparados para probar snacks coreanos tenemos una variedad pasamos por lo salado tenemos dulce tenemos gomitas tenemos algunas cosas que son bastante tradicionales y tenemos algunas cosas que vamos a probar en mi caso por primera vez bien todavía no me animé a probar algo picante bien bueno de estos snacks picantes hay un montón y te digo son de los más interesantes claro bueno bien entonces querés que arranquemos por lo dulce arrancamos por lo salado más inteligente el dulce salado yo dejaría el picante para el final perfecto vamos a dejar el picante para el final la mezcolanza pensemos esto la mezcolanza de esto con esto es decir chocolate con calamar como la ven ustedes no quizás quizás arrancaría por lo dulce por ahí yo tengo caso arranquemos por lo dulce entonces algo que quiero probar yo que tengo muchas ganas de probar son estas gomitas que la verdad son unas gomitas de fantasía que tienen varios gustos pero hay que ver si están buenos o no bueno abrimos entonces el paquetito a ver si es de fácil la apertura esto a ver hay que mandarle dientes me parece que si no bueno mandaremos dientes para la televisión ah bueno bueno ya las tengo esta que forma singulares son como una especie de serpientes tenemos unas gomitas bastante extrañas buen olor son como la jaribo bueno acá nos dice que esto es son caramelos de goma fantasía sabor frutilla de naranja y cola me gustan pero no registro ningún sabor esto es lo que tiene que me da ganas de ponerme muchas juntas cuánto puntaje le darías del 0 al 10 bueno un 7 no la gran cosa arrancamos con algo chill vamos a seguir con esta prueba con estos que se llaman choco soy soy de verdad está leyendo coreano y esto tiene una un mira abre fácil bien bien ahí a la gente que acá nos complicaron la vida pero acá nos facilitaron todo y lo vamos a abrir mira es una belleta mira que detalle este a ver si se ve mira tiene un dieguito maradona y coreano un son un son un son bueno y acá si acá si te la complican esto es medio meriendita igual eh si me gusta porque mira lo vamos a dejar así abierto ahí bien y esto lo podemos abrir ahí está este fue más fácil estos son estéticos eh también me gustan son honguitos son honguitos me dan mucha ternura buen perfume te digo ahí le vamos a mostrar el honguito están muy bonitos dale me gusta me recuerda a algo no a qué me recuerda probaste los cancho si a los cancho son muy parecidos los canchos son unas galletitas si redonditas que tienen relleno adentro que tienen un chocolatito muy muy rico y tienen esta movida no más o menos la verdad que están buenísimos un 7 le ponemos un 7 yo le pondré un 8 un 8 bueno miren que soy un poco exigente o sea soy del pueblo pero sofisticado también eh un 7 aparte un paladar conocedor ya también bueno tampoco faltando porque vos estuviste allá si estuve allá pero me encanta decir que estuve allá es que no es que te juro que fue el viaje más increíble de mi vida definitivamente te amplía el paladar ¿cuánto tiempo estuviste allá? estuve en Seúl unos 10 días más o menos tu recomendación entonces para la gente que quiere ir a Seúl si que si puede que se tome un buen tiempo para ir porque es una ciudad demasiado grande hay muchas cosas por conocer cada barrio es muy singular si como tiene su estética su impronta y uno siente que viste es otro mundo viven en el futuro realmente viven en el futuro no solo por las 12 horas sino conceptualmente claro hay una intención de vivir en el futuro y si me quedé corto con 10 días me quedé corto pero bueno fue increíble fue el viaje más espectacular que hice jamás probé cosas increíbles viví momentos espectaculares realmente hice de todo de todo pero aún así siento que me faltó un montón así que ojalá pueda volver y ojalá puedan ir ustedes también no sé si lo conocen de Corea me encantaría ir con ustedes claro que sí hacemos toda una sección allá directamente me encanta totalmente un blog de que bueno que estaría hacemos una colaboración con el canal de YouTube de Hernán también viste armamos algo estaría bueno eso me encantaría bueno seguimos entonces dale vamos con esto con Pepero este es clásico clásico de clásicos el Pepero está en todos lados lo conseguiste en cualquier lugar a estas alturas y también hay algo muy particular con el Pepero que es que incluso tiene un día un día especial tiene un día que es el 11 del 11 porque justamente son todos palitos palitos entonces ese es el día del Pepero ese es el día que se regalan muchos Peperos este sabor lo conocemos es también medio de tarde me imagino es una golosina así de tarde yo lo siento más como un snack que te compras viste cuando tenés que hacer muchas cosas en el día y te llevas un snack en el bolso en la mochila me gusta ahí yo llevo un Pepero pero este es un sabor conocido en este caso de almendras hay de varios tipos de colores tipos de chocolate blanco con distintas coberturas hay uno que salió recientemente que es picante es muy picante pero no llegó acá me parece todavía sin dientes sin dientes humano se hizo bien lo vamos a mostrar acá lo vamos a mostrar acá la verdad que está muy muy bueno el olorcito que después en esta bolsita es increíble este le encanta muchísimo a mis sobrinos a Federico y a Julieta que siempre les llevo snacks yo vivo cerca de una tienda en el barrio de Retiro que venden estas cosillas y siempre cuando voy a visitarlos llevo así como muchos snacks y los Peperos siempre tienen como la prioridad absoluta a la hora de hacer el unboxing claro sí 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 totalmente es como el snack me encanta el Pepero me encanta muy muy rico a este yo le pondría un 9 sí definitivamente porque es rico es rico sí 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 me encanta el Pepero nos contabas entonces que estuviste en Corea sí qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó del viaje lo que menos me gustó es que existe el jet lag yo pensé que era un invento de los jetos viste no lo que pasa es que tengo jet lag no existe claro son muchas horas o sea no solo las horas de viaje que son un montón es realmente muy lejos sí sino también el de fase ese de las 12 horas el cuerpo queda un poquito como corrido de eje eso por ahí pero no tiene que ver con el destino claro simplemente con la distancia entre Buenos Aires y Seúl y son unas 4 son 19.000 kilómetros un poquito más de 19.000 kilómetros es un montón viajé hasta Brasil de Brasil a Emiratos Árabes Unidos y de Emiratos Árabes Unidos hasta Incheon y de ahí de Incheon a Seúl o sea que son más de 36 horas más o menos dos fines de semana entero lo que más me gustó lo que más me gustó creo que los mercados populares me gustó eso vivir así una experiencia súper popular que uno tiene por ahí la referencia en documentales son youtubers tipo Luisito Comunica y demás de meterse en esa en esa usina de cosas bien distintas claro donde uno puede ver a los bichos vivos como hacen las tortillas como hacen las sopas como toda esa experiencia así muy callejera street food eso me encantó y después algo que también destaco es una convivencia arquitectónica media loca que es el pasado los templos del no sé del 1500 conviviendo al lado de edificios del futuro esa mezcolanza que uno se la imagina media de casi anime hasta cyberpunk Blade Runner bueno eso allá en Corea por lo menos en Seúl es realmente así se ve mucho si una arquitectura muy muy loca ¿te manejas con el tema del idioma? el idioma lo no animas hoy hoy y ya está y llegamos a la vida listo bien bueno hola y gracias importante después tenés que aprender a preguntar ¿dónde está el baño? y por favor ya está quizás con eso para la civilización con hola y gracias exactamente sí o sea es como fuiste educado sí sí fui educado exactamente aparte de ser una ciudad tan urbanizada tan moderna y con el inglés te manejas 10 puntos sí sí igual les gusta les gusta el coreano obvio les gusta el coreano pasamos a los alado entonces ahora para sacarnos un poquito el gusto de lo dulce así como lo ven que ahí dice oh jingo ahí lo vamos a mostrar mejor justamente es la palabra para calamar cuando uno ya vio el juego del calamar por ahí lo ves en alguna remera en alguna media que encontrás en algún barrio de ventas ok encontrás que dice oh jingo game en coreano es el juego del calamar ok esto parece dejame decirte el maní cerveza de cero exactamente vamos a abrir un poquito la bolsa ese maní con calamar conceptualmente me confunde mucho esa la verdad me confunde es raro es raro pero no sé si no creo que esté mal ¿verdad? cuando lo mordes no parece que está vacío porque está como separado el maní de la cobertura no está feo no, no, no no está feo pero es mejor el maní de acá me parece yo me quedo con el maní de criollo ¿está acá? 6 6 6 5.56 7 detrás de cámara nos dicen así que tenemos un poquito de todo dale vamos entonces por la prueba final que es el picante que es el picante tenemos estas que son como unas especies de papitas algo que es muy importante para nosotros en especial cuando vamos a comprar algo que está completamente en coreano en la parte de atrás van a ver que está todo en coreano pero en especial hay una partecita que tiene un sticker en la que se dice justamente todo lo que tiene el paquetito pero en español hacemos un momento ASMR y no se puede abrir igual dientes dientes ok soy el encargado pará 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 ¿se puede? ¿se puede? ahí está mirá vamos ahora sí viejo muy bien ¿qué tal está? no sé no tiene el olor más apetitoso del mundo es un olorcito raro lo vamos a mostrar a la cámara me da como curiosidad y ahora una vez que probemos esto tengo un par de preguntas ¿voy yo? sí por favor a ver uy sí es picante al final ojo tengan cuidado por favor sí que es picante hay distintos tipos de spicy ¿esto qué es? ¿un medium? yo te diría que sí es como un un 5 un 5 o 6 de picante no está muy picante o sea no es el picante del toboki por ejemplo porque el toboki lo tenés que agarrar con pinzas tomar algo tranquilo tranquilo un vasito de yogur por ahí también a mano porque está se dificulta un poquito pero este está bastante bien de hecho me quedó como la lengua picando pero no me parece el picante pero tiene un regusto picantón yo entré como si fuese un snack de 3D bueno ¿te gustó? ¿qué te pareció? mirá el diablito mirá que buen branding que tiene mirá esto está muy bueno está muy bueno el branding la verdad excelente me pareció muy rico harina de maíz aceite de palma aderezo sabor a pollo asado dietético ¿en qué momento? ¿dónde salió el pollo asado? pollo en polvo salsa base de chile azúcar azúcar sal él me picó se complicó se complicó es de pollo es de pollo no le siento el gusto al pollo definitivamente no le siento el gusto al pollo es que lograr a ver a ver muchachos lograr que esto tenga el gusto al pollo es una cosa de la ciencia ¿no? mal es algo de la abuela ¿viste? que es algo de la abuela es algo que la abuela lo puede hacer ¿el montaje que le damos a este? no de picante ya 5 de 10 picante ¿sabes que yo? a ver si lo compro así en un día un día random ¿estamos bien? voy marcando 9-11 ¿podemos pedirle a la producción que marquemos 9-11? yo creo que le daría un 6 un 5-6 no lo compraría en un día a día y para sí quizás menos mal que lo dejamos para el final ¿no? estamos dejando acá nos traen un poquito de gaseosa para poder sobrevivir ahí va con los dos vasos si estamos al horno tomá que eres una botellita de agua también por las dudas ahí estamos ahí va estamos bien bueno yo te quería hacer un par de preguntas pero no sé si estamos en condiciones para seguir haciendo preguntas después vamos a tener que hacer una pausa bueno la verdad o sea si usted quiere atacar a Hernán Panessi por la calle le puede traer un paquetito de esto no porque si van a gastar plata al re pingo ¿qué pasó vieja? hola ¿conocés Corea? hola ay que lindo que sos no 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 ¿conocés Corea? ¿te gusta Corea? bueno creo que creo que lo entendió definitivamente lo entendió ¿cuál fue el que más te gustó? el que más me gustó bueno a ver puedo rankear ahora faltaba con el picante ¿puedo rankearlos? por supuesto bien voy del 5 al 1 bien d'accord dale vamos puesto número 5 y último las bolitas de calamar me quedo con las knack and pop sigo entonces con el spicy corn chips bien de pollo de pollo que no es pollo y no se nota que es el pollo si el 1 va a ser muy evidente pero bueno o bien esto soy un poco populista en este sentido vamos con el puesto número 3 con las no sé cómo se llaman gomitas las gomitas puesto número 2 muy nobles estos los honguitos de chocolate con buen branding ahí con Dieguito Armando Maradona eso que lo pueden abrir y lo pueden dibujar está buenísimo para regalarle al sobrinito y el puesto número 1 tiene que ser el pepero pero sí San pepero viejo de almendras además con lo ricas que son con lo ricas que son las almendras con chocolate el pepero está en mi puesto número 1 acá coincidimos me parece sí totalmente 100% es más yo te diría mirá cambiaría quizás estos nada más yo creo que le voy a dar a un honguito de chocolate para sacarme un poquito de la picazón y hacerte un par de preguntas más venga porque me parece que estamos en condiciones ahora de hablar un poco de tu trabajo cómo llega Corea a tu vida y cómo lo aplicás también con el asunto del periodismo de tu canal de YouTube cómo llega Corea a mi vida llega por el cine fue lo primero con lo que entré con las películas que pasaba ISAT el canal bueno de cable me empezó a cebar esa manera distinta que tenían de contar advertí que cinematográficamente tenían como una identidad muy propia que filmaban muy pero muy bien pero muy distinto también al cine norteamericano creo que por ahí es el que más llega por acá me recontraflashó después en el festival internacional de cine de Mar del Plata empecé a profundizar esa cinefilia coreana después por mi trabajo en periodismo fui conociendo también a muchos artistas empecé bueno creo que para ser honesto BTS fue lo que más me entró claro después recuerdo mucho la BTS week de Jimmy Fallon exactamente como así como el pináculo de la industria cultural occidental en medio de la pandemia también fue más o menos en la época de la pandemia fue un momento en el que la gente estaba en su casa y fue toda una semana de contenido que salió en un montón de videos relacionados a BTS justamente del programa de Jimmy Fallon en el metro de Nueva York así bien top y ahí advertí que Corea tenía una intención también de mediante su política cultural de llegar a todos los rincones de occidente con la música con la gastronomía con los videojuegos porque son muy fuertes realmente en eSports bueno con el K-pop con el cine y los K-dramas y bueno y faltan los webtoons como todavía hay un montón de revoluciones por llegar donde Corea tiene mucha centralidad el beauty por ejemplo también forma parte de todo el soft power coreano eso me fue interesando y creo que mi punto de relación más alto fue con Parasite que tuve ahí la oportunidad de estar en el centro cultural coreano viendo la premiación de los Oscars que lindo cuando ganó con una trupa ahí todos medio fan de la coreaneta y la sentimos esa victoria como muy propia y creo que muchos coincidimos ahí de bueno este es un momento que colectivamente vamos a disfrutar todos los que somos fanáticos de Corea exactamente la gastronomía jugó también un papel fundamental en mi amor por Corea trato de desde mi espacio darle cabida a las movidas coreanas tengo una cercanía muy grande también con el centro cultural coreano es una cercanía que es geográfica pero también emocional o sea realmente los quiero mucho a todos los pibes a Gaby a todos los que laburan ahí siempre han sido muy generosos conmigo y democratizando la cultura que ellos lo tienen bien claro a mí me conmueven o sea me acercan y trato desde mi lado de colaborar con este espíritu de la K-wave de la ola coreana esa noción colectiva también de comunidad creo que aporta también al espíritu pro coreano como que empiece a meterse en la sociedad no como un distinto no como una otredad sino como parte de la comunidad y parte del colectivo eso es algo que a mí me gusta mucho y estoy celebrando que esté pasando además y por el azar de la vida en mi barrio que es Retiro lo celebro mucho y eso me gusta ponerle el foco me gusta hacer close up sobre eso así que acérquense al barrio de Retiro y disfruten de este costado coreano además hay una especie de ruta que está bastante a mano que pueden hacer y disfrutar de la cultura de la gastronomía y de un poco del espíritu de la K-wave vamos a inaugurar junto a Hernán una sección nueva en Hola Hallyu que van a ser las tres recomendaciones de nuestros invitados ok tenés tres recomendaciones para hacernos libres exactamente lo que vos quieras de cualquier rubro relacionado a la cultura coreana obviamente me gusta bueno voy a arrancar con un cineasta y una película que va a ser una recomendación Kinky Duke Hierro 3 una película muy sutil silencios climas una historia rarísima total muy muy rara Hierro 3 es por los palos de golf una historia rarísima rarísima y una gran gran película segunda recomendación mucha gente piensa que la versión de la película live action de Dragon Ball no la evolución no Dragon Ball la evolución esa es más gringa esa es más gringa hay una versión finales 80 principios de los 90 que pasaba mucho karate forever en ISAT de la historia de Goku y la leyenda china en realidad que piensan que es o china japonesa lo singular es que es una versión de la historia de Dragon Ball pero es coreana una película también rarísima que está en internet tiene un toque así bien clase B no quiero decir bizarro porque parece un poco socarrón decir bizarro pero es singular es especial pero mirenla que es una cosa muy rara y tercera recomendación tiene que ver con la comida con mi barrio y con uno de mis lugares favoritos también de la ciudad de Buenos Aires que es Café Seúl y en particular voy a recomendarles el Bulgogi no sé si lo probaron el Bulgogi es la clásica Café Seúl el Bulgogi es delicioso además tiene un precio razonable para todo lo complejo que es porque son sabores textura uno viaja le pone kimchi no es una cosa de loco totalmente se lo recomiendo muchísimo exactamente y hablamos del kimchi y del Bulgogi de Café Seúl en el primer programa de Hola Jallu así que tenemos todo un detalle acá y también nuestros productores probaron el Bulgogi y se volvieron locos así que y algunos dicen que por primera vez ¿no? también exactamente tenemos uno que por primera vez probó el Bulgogi y salió encantado fue lo primero que se acordó así que bueno tenemos esas tres recomendaciones las vamos a estar mostrando también en pantalla por supuesto muchas gracias Hernán por sumarte a este programa de Hola Jallu que la verdad bueno ojalá que te podamos tener más seguido por acá me encantó cuando quieran bueno y síganme en las redes sociales soy arroba Hernán Panessi con dos s y los invito a que me sigan también en mi canal de YouTube que cuento crónicas así una vez por semana hago videos raros con historias personajes y como voy a probar y a vivir momentos y situaciones me buscan como Hernán Panessi también en YouTube y gracias y aguante la ola coreana el K-wave el Hallyu el fin de semana pasado estuve en AnimeCon la convención más grande de anime y cultura asiática del país que se lleva a cabo por segundo año consecutivo en la rural en esta oportunidad estuve dando una charla en el auditorio sobre la historia los comienzos y la actualidad del manhwa y del webtoon manhwa es el nombre que llevan los cómics coreanos y que tuvieron sus inicios a comienzos del 1900 y en la actualidad evolucionó al webtoon que todos conocemos en la charla hablamos de sus inicios los manguas más conocidos a lo largo de los años la posición política de las viñetas hechas en la época de la ocupación japonesa y la guerra de las dos coreas y también sobre el comienzo de las tiras animadas digitales también mencionamos algunas historias que llegaron a la pantalla chica como K-dramas y que son las favoritas del público y pudimos convencer con algunas personas de las que estaban presentes agradecemos por supuesto a todas las personas que se acercaron a la charla y que se quedaron hasta el final y a las personas que vinieron a la charla y me contaron que ven el programa y me encantó la charla descubrí los manguas en 2020 me encanta Webtoon Tapas Lessing también siento que haber leído manguas hizo que eso me metiera en los K-dramas y también empecé a ver con mi hermana un montón y me encanta y me encanta que Ibrea se haya mandado a publicar Solo Leveling y Panini de Hellbound porque son buenísimos los manguas y siento que por suerte por fin están empezando a tener presencia físicamente en Argentina y también se está dejando de tener tanto ese prejuicio que yo incluso tenía antes de la pandemia de todas las cosas coreanas y la música incluso así que está buenísimo me encantó nosotros consumimos algunos Webtoons así que nos pareció muy interesante y además de los Webtoons también vemos cuando están ya adaptadas a Netflix nosotros vemos leemos en la página de Webtoon y tengo unos cuantos ahí me gusta mucho todo lo que es bueno lo audiovisual me parece que tienen que tienen digamos una cuestión a nivel de producción que por ahí acá un poco de lo que es ficción quizás perdimos que tuvimos en algún momento y me parece que ellos lo mantienen y por eso nosotros consumimos tanto también acaba de terminar la charla de Mangua Orígenes y Actualidad y estoy acá con Flor a quien le vamos a hacer un par de preguntitas para saber primero y principal gracias por sumarte y qué te parece la charla fue espectacular la verdad que esto es muy nuevo acá en Argentina el comercio está abarratado de manga y está bueno ver algo novedoso distinto ahora que el K-pop los K-dramas se hicieron súper populares está bueno introducir este nuevo tipo de cultura a la sociedad argentina más que nada sí la verdad que sí o sea me parece que es algo que faltaba mucho y que creo que ahora se está empezando a ver más con el tema de los webtoons y todo eso y para la gente que quizás quiere leer su primer webtoon o su primer mangua ¿tenés alguna recomendación para hacernos? bueno actualmente no sé si saben solo leveling es un boom en Argentina acá del mangua pero también si quieren leer algo muy parecido a eso yo recomendaría mucho el lector omnisciente que tiene la misma temática esto de virtualidad retroceder al pasado tener habilidades nuevas pero va como un poco más allá y hay un giro de roja con otros personajes que están espectaculares ahora si quieren apostar con algo más romántico por ahí leer princesa encantadora ¿cuál es el problema con la secretaria Kim Bissot? son todas series re lindas bueno ¿cuál es el problema con la secretaria Kim? Kim también tiene su serie tiene una adaptación ¿no? ¿la viste? tiene un drama que es espectacular súper tierno para pasar el rato te acostás en tu cama después del laburo te tomás algo enchufás Netflix y ya está bueno ya está tenemos la recomendación del día de hoy de qué pasó con la secretaria Kim y Flor muchísimas gracias por su marca de charla y por tus recomendaciones que se las vamos a dejar anotaditas a todos los espectadores de Hola Hallyu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!